Hola a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva sección del videopodcast de Cultura Hispana de The Spanish Express. Hoy tenemos un episodio súper especial, no solamente porque el tema del que vamos a estar hablando es súper interesante, hoy vamos a hablar sobre el ladino o judeo español, sino porque además vamos a estar haciendo una especie de prueba de inteligibilidad. Yo voy a estar hablando en español durante toda esta entrevista, pero mi invitada Vela va a estar hablando en su idioma, en el ladino. Y bueno, nosotros vamos a ver si podemos entender lo que ella nos dice, qué tan similar, qué tan diferente es el ladino del español. Bienvenida Vela. Shukar, mucho shukar Victoria. Todo bien, ¿cómo estás? Baruch Hashem, estoy muy bien. Un poco jesina, pero Baruch Hashem, todo bien. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para estar en el videopodcast, para compartir un poquito sobre tu idioma, sobre tu cultura. Mucho shukar a ti, para mí es un gran placer poder partilhar con vosotros sobre mi cultura y mis racines, y poder partilhar con vosotros sobre el judeo español. Primero, lo primero, contanos un poquito quién sos, qué haces. Bueno, yo me llamo Vela Ríos. Yo soy música, cantadora, autora y artista. Yo nací en Canadá. Mis padres son de Cuba y de El Salvador. Y somos chudeos sefarditas. Actualmente estoy en la ciudad de Tetuán, en el norte de Marroco. Inshallah, muy pronto me iré para Cuba. Inshallah. Ahora, mucha gente quizá hoy está escuchando por primera vez esta palabra, ladino, judeo español. ¿Qué es? Encina, el judeo español, o muy comúnmente conocido como el ladino, es el dialectal del español hablado por los judeos sefarditas, los judeos que fueron expulsados de sefarad en el año 1492. ¿Es un idioma o es un dialecto? Yo creo que esto depende a quién le cuestionas, pero yo diría que se puede decir que es un dialectal, un dialectal del español. Si vemos lo que es originalmente el judeo español, vemos que realmente la base es el castellano, el castellano del siglo 14, con palabricas tomadas del híbrido. Esto es más utilizado en un contexto religioso. Encina, si voy a hablar, por ejemplo, de las fiestas o de nuestros antepasados, voy a usar las palabricas híbrido. Como he dicho antes, baruch Hashem, gracias al Dios. Me habías contado en una ocasión que la evolución también se dio de forma diferente según el lugar hacia donde fueron desplazadas las personas. Sí. Encina, dependiendo de dónde se fue la familia en el Galut, y desarrollaron, digamos, su propio dialectal del judeo español. Encina, por ejemplo. Aquí, en Marocco, el dialectal del judeo español es conocido como jaquetía. Jaquetía viene de historia, de contar, de hablar. Encina, aquí, en cuanto al tema de la ortografía, digamos, el sonido shh se escribe con X. Ah. Y a lo mejor, digamos, si vas a Turquía o hablas con algún que es judeo-sefardita de Turquía, en vez de utilizar la X, van a usar, y deberá, disculpa, porque no sé cómo se llama esto, pero es una S con una colita. Ajá. Depende, depende de dónde es la familia, dónde fueron en el Galut, y también hay que recordar que ahora utilizamos las letras, el alfabet latino, más antes se usaba el alfabet del ibrit. Guau. Y me decías también que existe una variante griega del judeo español. Sí, sí. Como he dicho, esto mucho depende de dónde fue la familia. Muchos de los judeos que fueron expulsados de ese farad se fueron para Turquía, para Grecia, el antiguo Yugoslavia, lo que es Francia también, Portugal, algunos que se quedaron en la región, que tengo que decir esto, pero los que se quedaron fueron obligados a convertirse al cristianismo. En Sina, esto sucedió no solo con los judeos, pero también con la gente musulmana. Y nosotros decimos que son conversos o anusim en ibrit. Es decir, que por fuera parecían cristianos, pero dentro de la casa guardaban Torah en Moshe. ¿Y cuál de todas las variantes hablas vos? En Sina, cuando yo empecé a hablar judeo español, como te he dicho antes, empecé judeo español en línea, en grupos de Facebook, hablando con gente, sobre todo mucha gente de Turquía, mucha gente también de Grecia, me ha dado, digamos, mis propias racines, yo empecé a hablar haketiah, que es el dialectal marroquí del judeo español. Y por ejemplo, si hay tres personas, una habla la variante dialectal marroquí, otra habla la griega, otra habla la turca, ¿es posible entenderse entre ustedes o son muy diferentes una de la otra? Eh, yo creo que sí, yo diría que sí, va a haber palabricas que a lo mejor no, pero realmente digamos la base como tal, sí, porque la base yo diría es el castellano. Entonces ahora, como vos decías, el alfabeto que se usa es el alfabeto latino, o sea el mismo que utilizamos en español, ¿cuántas letras tiene el alfabeto? Ok, esto depende, esto depende de dónde es la persona que habla el judeo español. Oh, ok. ¿Cómo es que nosotros utilizamos el alfabeto latino? Tomamos los sonidos del alfabeto híbrido y hacemos esa como digamos, sería como una transliteración, en sí no depende, no puedo decir que solo A24 o solo A, porque depende de dónde es la persona, pero digamos el alfabeto latino que existe hoy, nosotros no utilizamos lo que es la C, la C se utiliza si es ch, C con H, la doble L, la L, no la utilizamos tampoco, utilizamos la Y, o I, ¿qué más? ¿Tienen ñ? Ñ no, lo utilizamos, escribimos ñ, N y griega. Ah, ok, creo que el catalán tiene el mismo sonido, si no estoy equivocada. Sí, yo creo que sí también. Yo he visto muchos textos en ladino, y es súper interesante, porque parece español, pero la ortografía es completamente distinta, ¿en cuanto a las conjugaciones, a las personas gramaticales, tiene reglas similares al español, o no tanto? Sí, casi, casi lo mismo. Yo creo que también ha que ver una cosa muy importante, y es cuando utilizamos palabricas del híbrido. Encina, por ejemplo, el plural típicamente que usamos es ES, es, ¿verdad? Cuando utilizamos las palabricas del híbrido, vamos a utilizar los plurales del híbrido, que sería im, para el masculino, o ot, que es para femenino. Pero sobre todo, es casi la misma cosa. En cuanto a las personas gramaticales, por ejemplo, yo, tú, vos, él, ella, tienen formas, por ejemplo, quizá un poquito más formales, para referirse a otra persona, como el usted, o algo así, o? Depende, depende. Por ejemplo, yo sé que hay personas que utilizan ESH, para indicar formalidad. Por ejemplo, cuando yo te pregunto, cuando yo te cuestiono, ¿cómo estás? Si quiero decirlo formalmente, yo diría, ¿cómo estás? Ajá. En cuanto a las personas, es casi lo mismo, no utilizamos usted del castellano, sino vos o tú, vosotros también, y bueno, casi la misma cosa. Wow, esto es súper, súper interesante. ¿Hay algunas frases, o algunas expresiones, que nos puedas enseñar, quizás, algunas que sean muy similares al español, y otras que sean completamente diferentes? Sí. Sí. Por ejemplo, y esto lo decía mucho mi abuela, y mi nona, a la boca cerrada, no entrarán moscas. otra cosa que, por ejemplo, una expresión que usamos mucho, es, que viene del hebreo, que es literalmente buena fortuna. Oh, wow. Encina, fue tu cumpleaños, Encina, yo te diré, más alto, más al bueno. Qué bueno. O sea, eso sí que es súper, súper diferente. Sí, sí. También utilizamos expresiones, por ejemplo, dentro de un contexto religioso, del hibrí, Encina, por ejemplo, como he dicho, Baruch Hashem, gracias al Dios, Hashem Ishmor, que sería como, el Dios nos guarde, cosas así, cosas así. Bueno, incluso al principio, te escuché decir, Inshallah. Sí. Es, es también algo, en judeo español. Sí. Bueno, de verdad, esta expresión, no solo en el judeo español, más, sino en el castellano, viene del árabe. Ojalá. Inshallah. Nosotros decimos, Inshallah, sin la N. Ah, sin la N. Wow. Pero es la misma cosa, Inshallah, si Dios quiere. Qué bueno. ¿Hay algún rasgo fonético, como característico, del judeo español? Yo diría que sí. Por ejemplo, digamos, como te he dicho, yo soy mitad salvadoreña, mitad cubana, en Sina, por ejemplo, en el judeo español, se utiliza, se utiliza, esos realmente no son sonidos que existen en el castellano, pero esto es muy particular del dialectal marroquí, jaquetía. Utilizamos el ja, que esto viene del híbrido antiguo y también del árabe. Así que sí quiero decir, vamos a jadrear, vamos a jadrear, que es vamos a hablar. Ajá. ¿Qué más? Estoy tratando de acudrar palábricas. El ja también lo utilizamos. Por ejemplo, si quieres decir violín, en jaquetía se dice camanja, que el ja no lo utilizamos ni en El Salvador ni en Cuba. Me contaste también que, bueno, aprendiste el ladino con recursos en líquido, en línea con amigos en internet, pero no fue un idioma que aprendiste en tu familia, o no es tu lengua materna. Sí, sí. Tristemente, yo soy la única en mi familia que habla el judeo español, no hay ninguno de mi familia que habla judeo español. Pero Hashem, pude empezar esta hermosa lengua hablando con amigos en internet, a muchos grupos, por ejemplo, en Facebook, a los ladinadores, a Latino 21, a, por ejemplo, Shajore Lashon, que es hermosa también. Y en cuanto a recursos, yo tengo dos amigas que son cefarditas también, y están tratando de conseguir los contados para crear un curso de judeo español con Mangle Languages. Qué bueno. Esto de, por ejemplo, que los padres o los abuelos quizá no les enseñaron el idioma a sus hijos, tiene que ver con un tema del desplazamiento, con el tema de la discriminación también. Sí, sí, Muy tristemente, no hay ninguno de mi generación, yo tengo 26 años, y no hay ninguno de mi generación que habla judeo español como su lengua materna. Y, digamos, acasos, como en todas las familias, no solo las cefarditas, pero en todo el mundo, que, que en sí, no, bueno, no quieren empezar a sus hijos a hablar la lengua, porque están en otro país, o están en otra comunita, por cualquier razón. Pero con el judeo español, dado a el temor de todo, realmente si ves la historia de los judeos sefarditas, es una muy triste, y fue como para proteger, para llamar a su familia, de todos los que les pasó a ellos, y a sus padres, y a sus nonos. En sí, por esto se está, es muy importante para, no solo los judeos, pero para cualquier persona que quiera empezar la lengua, que conozca esta hermosa lengua, y nuestras tradiciones. ¿Tienes idea cuántos hablantes hay hoy en día, de ladino en el mundo? Es difícil, y te digo por qué, hay gente que dicen que hay, por ejemplo, 40 mil hablantes de judeo español en el mundo, pero también he visto, por ejemplo, que hay números, digamos, 400 mil, en sí, depende, depende, yo no sé exactamente el número, no puedo dar una cifra, me ha visto de todo en el internet. Sí, bueno, yo por ejemplo, leí hace muy poco, un artículo de la BBC, que decía, como que, la Real Academia Española, tenía interés en crear, un departamento, especialmente, dedicado, al, al judeo español, como una forma, de saldar, deudas históricas, ¿tenés algún tipo de opinión, sobre este tema? Como decía, mi no, nos dijo una lebraja, la boca cerrada, no es. Es, es difícil, es difícil, y yo creo que, a mucha gente, y no solo con, el tema de la expulsión, de los sefarditas, va con todo, digamos, lo que es la esclavitud, de la gente, que fueron esclavizados, llevados de África, todo lo que es, a las Américas, hay gente que, lo ponen como, algo muy lejos, mas, nosotros, todavía tenemos, este ardor, todavía tenemos, estos temores, todavía tenemos, estas marcas, que, no nos permiten, ser, en paz, en shalom, en sin, es difícil, es bueno, y Baruch Hashem, a conciencia, de que, hay que proteger, esta lengua, que hay que proteger, esta cultura, es mucho, es mucho, 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 y mucho tiempo, mucho tiempo. Sí, ahora, si una persona, quiere aprender, un poquito más, sobre el ladino, si está interesada, en investigar, hay algunos recursos, que nos puedas, recomendar, además, de las páginas, que nos comentabas, antes, como el ladino 21, y demás, por ejemplo, libros, música, literatura. Ah, de todo, y la verdad, es que, por ejemplo, si tú buscas, en YouTube, hay mucha música, sefardita, por ejemplo, un grupo, mashallah, me encanta, que se llama, y tienen canticas, traducionales, sefarditas, por ejemplo, por ejemplo, con Yamia, ah, tiene, yeah, Baruch Hashem, por ejemplo, hubo, hubo una, cantadora, autora, que, más fue, del mundo, hace muy poco, Zihrona Lebraja, que se llamaba, Flori Jagoda, era judea, sefardita, de Bosnia, y, su música, era, hermosa, hermosa, en cuanto, a literatura, y cosas así, a muchas cosas, por ejemplo, si buscas, bueno, depende también, si quieres textos religiosos, yo sé que, hay, si durim, si durim, es como libros, que utilizamos, para los rezos, a textos religiosos, históricos también, que puedes buscar, en el internet, también, a, cosas, por ejemplo, a Wikipedia, en judeo español, oh, wow, yeah, wow, grupos, hay, también, hay muchas, organizaciones, que están empezando, a hacer, como, diccionarios, también, una lista, de frases, se puede buscar, pero yo digo, es muy importante, estos grupos, de Facebook, porque, muchas de estas personas, de esta gente, son, digamos, son gente, que tienen, el judeo español, como su lengua materna, son gente, de la generación, de nuestros nonos, de nuestros padres, y están allí, y quieren hablar, quieren hablar, y quieren, partezar la cultura, con gente, yo digo, lo mejor, es hablar con esta gente, sí, bueno, la verdad, es que, hace muy poco, fue el día internacional, de las lenguas maternas, y leyendo un poco, sobre el tema, me sorprendió, la cantidad, de lenguas, que desaparecen, por día, y, lamentablemente, el ladino, está considerada, una de las lenguas, en peligro, de extinción, y creo, que es súper interesante, y súper importante, como decías vos, antes, de hablar, con esas personas, también, de, bueno, la gente, que lo habla, que se lo pueda enseñar, a sus hijos, a sus nietos, que se crean recursos, para poder, estudiar, por ejemplo, yo creo, que te comentaba, que había querido, aprender un poquito, el quechua, y fue, muy difícil, para mí, poder encontrar recursos, en internet, era como, algunos videos, con el abecedario, quizá, vocabulario, de cómo presentarse, o cómo decir, algunas cosas, pero, libros, gramática, es muy, muy difícil, y, obviamente, que si no hay acceso, a ese tipo de cosas, hay como, más probabilidades, de que esas lenguas, mueran. Es, una cosa, que yo, he hablado con gente, y he pensado mucho, también, es, para proteger, una lengua, hay que tener, un poco de relevancia, a la cultura, de hoy en día, a las circunstancias, sociales, de hoy en día, y cuando hablamos, del judeo español, es una cosa, que se quedó, como, no quiero decir, que se quedó, en el pasado, cuando ves, digamos, por ejemplo, a una historia, de aquí, de Tetuán, cuando llegaron, los españoles, llegaron a la ciudad, de la Medina, que es la ciudad, murada, de, de Tetuán, y cuando llegaron, escucharon, a gente, hablando español, del otro lado, de la murada, pero decía, el escrito, hablando, un español, muy antiguo, que es, nuestro español, el judeo español, ensina, hay muchas cosas, que, hay que considerar, en cómo preservar, esta lengua, cómo hacerlo relevante, a nuestras circunstancias, culturales, y sociales, hoy en día, eso es muy importante, considerar, y también, cómo decir, para mí, que soy judea, seferdita, yo digo, marhaba, a todos, que quieren empezar, a hablar el judeo español, no tienes que ser judeo, para mí, es, es una cosa, que dices, como has dicho, se perden las, las lenguas, en cosas de días, y, nosotros tenemos, un dicho, en, en el brit, que viene de, bueno, es muy lindo, dice, esto es en hebrido, no hay en judeo español, si yo no soy para mí, quién será para mí, y si no ahora, cuándo, wow, wow, es, es muy profundo, sí, muy profundo, Bela, muchísimas gracias, por tomarte el tiempo, de compartir, todas estas cosas, con nosotros, y, quiero hacerte, una última pregunta, si la gente, quiere encontrarte, en las redes sociales, quiere seguirte, vos tenés, unos videos, fantásticos, en Tik Tok, en Tik Tok, ¿dónde te pueden encontrar? Encina, yo, estoy, en todas partes, en todas partes, bajo, Bela Ríos, oficial, Bela Ríos, y, sí, estoy, en todas partes, estoy, Facebook, Instagram, YouTube, Tik Tok, en los deladinos, estoy, elaborando, más que cualquier cosa, en el Tik Tok, sí, bueno, incluso, con recetas, de cocina, eso me encanta, y, la sopa de mamá, sí, yo, veía tu video, de la sopa, y decía, ay, qué bueno esto, no sé si, si tengo, siquiera los ingredientes, para prepararlo, pero se ve, buenísimo, Bela, muchísimas gracias, y bueno, espero que no sea, nuestra última colaboración, sí, sí, mucho shukur a ti, por todo, y por darme esta, hermosa oportunidad, de poder estar aquí, y, echarla yo contigo, y con todos vosotros, bueno, muchísimas gracias, para toda la gente, que está del otro lado, también, y si tienen preguntas, por favor, déjenlas en los comentarios, que vamos a tratar, de respondérselas, hasta la próxima, y que tengan, una semana genial, chau chau, chau, mucho shukur,